Lucha de gigantes Lo cerca que estoy de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo Con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel Ya sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Que buenos fantasmas terribles De algún extraño lugar Y en mis tonterías Para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Deja de engañar Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel No sé contra quién voy Un monstruo de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí O es que acaso hay alguien más aquí O es que acaso hay alguien más aquí No sé contra quién voy No sé contra quién voy No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí No sé contra quién voy 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 Música 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 Música